Hoy es 11 de septiembre de 2012. Este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentra beneficios adicionales. Entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de nuestro libro, nuestro texto guía Ingresarios. Ya saben, lo pueden encontrar en su versión electrónica en el Kindle de Amazon y en su versión impresa en la librería de Unianes. Y bueno, comenzamos el análisis el día de hoy. Un sentido homenaje para todas las víctimas del 11 de septiembre y también para la ciudad de Nueva York. Comenzamos el análisis con el peso dólar, el gráfico diario, retroceso por fuera de boxes, muy cerca de la zona de alto volumen a precio, soporte al 1,790. Ahí tenemos soporte en el gráfico diario, gráfico semanal, pues el precio sigue por encima de boxes, es lo más interesante. Así que pues, y por encima de boxes en el gráfico mensual. Por encima de boxes, el gráfico semanal, por encima de boxes en el gráfico mensual. Bueno, de hecho, por encima del punto de control del gráfico semanal, boxes asimétricos, nos habla de una acumulación bastante importante en toda esta zona. Así que, soporte para el peso dólar, 1,790. Los TES, por su parte, continúan potente al alza. Ahora, pues por encima de la zona de alto volumen a precio, por encima rompiendo el pivot anterior en el gráfico semanal. Ya tenemos cuatro semanas, o perdón, cuatro meses consecutivas al alza. Así que, espero nuevos boxes en la semanal para ver cómo queda destruida la subasta. Ojo que ya tenemos magenta en el navegador en el gráfico semanal. Bien, el IGBC, por su parte, encontrando el día de ayer resistencia, miren dónde se detiene el precio. Parte superior del box, gráfico diario, 14,271. Es un nivel clave y tenemos soporte al 14,086. Un siguiente mínimo mayor en el gráfico diario, o en el gráfico semanal, pues potencial alcista para el IGBC. Estaremos esperando retroceso, tal vez un mínimo mayor, siempre y cuando, ojo, no nos rompa este nivel. 14,086. Bueno, el Colcap rompe boxes al alza. El día de ayer, pues, hace un retroceso, nuevamente a la parte superior del box, 1,683. Ahí se detiene el precio. Así que, vamos a darle tiempo. Una formación en P, o un mínimo mayor, podría ser largo. Esperando primero una ruptura del 1,700. Una vez resuelva ese nivel, pues, creo que podríamos buscar el... Bueno, perdón, el 1,670, 1,680. Resistencia, pivot anterior de romperlo, pues, podríamos buscar el 1,719. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Preferencia Laval, dejándola con cola de piso el día de ayer. Sigue el precio por encima del punto de control. Por encima también del punto de control del box anterior, de hecho, por estas zonas que se está deteniendo el precio. Así que, estaremos muy atentos con la ruptura del 1,200. De romper ese nivel, pues, podríamos buscar el 1,100. Bueno, en realidad, el 1, primera ruptura, 1,160. De romper ese nivel, pues, resistencia al 1,165. O cerca del punto de control y la parte superior del box, 1,176. Que tenemos boxes asimétricos en el gráfico semanal. Por ahí hay una zona de resistencia bastante importante. Preferencia Alba en Colombia, retroceso el día de ayer, rompiendo punto de control. De romper el 26,350, pues, tendríamos fluidez para buscar el 26,000. Por ahí estaría su siguiente nivel de soporte. Es un máximo menor en formación. En el gráfico semanal. Y seguimos por fuera de boxes. Estaremos atentos. Pero también estaremos, para dejar planteada la doble hipótesis, estaremos atentos con una posible ruptura del 26,760. De romper esta zona a la alza, pues, tendríamos fluidez para buscar cerca del 27,500. Bueno, semargos, encontrando demanda al día de ayer. Una vela envolvente con espacio para buscar el 7,130. Por ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Resistencia en diaria, muy cerca del pivot anterior. Resistencia en semanal en la parte superior del box. Así que podríamos esperar retrocesos. Tal vez se está absorbiendo este nivel de resistencia. No descartamos, pues, el desarrollo de mínimos mayores. Bueno, Caracol Energy, por su parte, en el gráfico semanal, gráfico diario. Pues, bueno, gráfico semanal sigue la consolidación. Es un movimiento lateral, esperando nuevos boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Gráfico diario, pues, luego de la vela de rango amplio, empieza la consolidación. Sobre un nivel que antes era resistencia. Así que, vamos a darle tiempo a este activo. No descartamos el largo, siempre y cuando, ojo, se mantenga por encima del 0,44. Bueno, Caracol Energy, Colombia, en el gráfico diario, sigue el precio por debajo de boxes. Así que, vamos a darle tiempo a este activo. La semanal, interesante. Está favoreciendo largos contra tendencia al navegador. No descartamos el desarrollo imposible. Mínimo mayor para buscar el 9,4,6. De fallar, pues, podríamos buscar el 800. Así que, bueno, el 750. Vamos a darle tiempo. Soporte al 800. Es la zona de alto volumen a precio en el gráfico diario. Esperando nuevos boxes. Entonces, en semanal y diario para ver cómo queda distribuida la subasta. Bueno, Celsia, por su parte, extendiendo su movimiento al alza, sigue sólido el movimiento, potente movimiento al alza. Luego de la ruptura de boxes, pues, miren, tres sesiones potentes al alza. El gráfico semanal mínimo mayor, por encima del punto de control, la semana anterior, rompe parte superior del box y pivot anterior, y bueno, y continúa su movimiento al alza. Creo que vamos a buscar la parte superior del box. De hecho, lo hablamos en sesiones anteriores. Hablamos de Celsia. Y tendría espacio para buscar este nivel. Parte superior del box en el gráfico mensual, cerca del 5,200, 5,250. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Ecopetrol en zona de resistencia, en el gráfico diario, miren dónde se detiene el precio. 5,322, ahí lo hablamos. Ojo con ese nivel. Nivel de resistencia en el gráfico diario. Soporte, tenemos al 5,154. Estaremos atentos en el gráfico semanal, pues, podría ser un mínimo mayor. De hecho, el precio, pues, está todavía, continúa por encima de boxes. Así que, una vez resuelva este nivel, este 5, entre el 5,322 y el 5,346, una vez se resuelva esa zona, pues, tendría espacio para continuar al alza. 5,400, 5,500. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Pero, primero, estaremos atentos con esa posible ruptura. Ya saben, 5,346, 5,322, niveles claves para Ecopetrol. Bueno, y el éxito fallando en el gráfico diario, rompiendo boxes a la baja. Tenemos soporte cerca del 29,000. O bueno, un poco antes, está el 29,500. Es el pivot anterior de romperlo, pues, siguiente soporte al 29,000. Ojo con este nivel en la semanal para Ecopetrol. Es el 30,400. Nivel clave, punto de control de romperlo. Podríamos buscar el 31,480. Encontrando demanda el día de ayer, preferencia del grupo Sura. Interesante, el precio sigue por encima de boxes. Estamos absorbiendo toda esta zona. Por aquí hay una zona de congestión bastante importante. Una vez se resuelva, pues, fluidez y valle para buscar estos niveles. Cerca del 33,200, por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Bueno, interesante lo que hace Interbolsa en este momento. Rompiendo boxes a la alza. El gráfico diario de consolidar la ruptura de esos niveles, pues, fluidez y valle para Interbolsa. Estamos, tenemos, bueno, el navegador nos está indicando, nos está favoreciendo largos contra tendencia. Sigue con un misil Inverargos, luego de la ruptura de boxes al alza. Ya se lleva el pivot anterior en semanal. Y en la gráfica mensual, potencial para ir a buscar el 19,680. Isa, por su parte, consolidando el día de ayer sobre el punto de control, el gráfico diario. Atentos con una ruptura del 10,740. Por ahí se encuentra la parte inferior del box en el gráfico semanal. De meterse nuevamente entre boxes, pues, tendríamos espacio para buscar el 10,940. Y de romper esa zona, tal vez, cerca de los 11,000. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Estaremos atentos en el gráfico diario. Ya saben, soporte al 10,660. Y resistencia al 10,940. Bueno, Nutresa, la semana anterior, una vela que envuelve, que rompe o que intenta romper boxes al alza. Se detiene en la parte superior del box. Así que estaremos atentos esta semana con la posible ruptura del 20,980. De hacerlo, pues, fluidez en la semanal, potencial para buscar los 21,500. Tal vez un poco más arriba, 21,600, 700. Bueno, sigue la consolidación por parte de Avianca Taka. Es un movimiento lateral. No hay mucho que decir en este activo. Consolidación. Estamos esperando, bueno, en la mensual. Parece una formación en P. Así que estaremos atentos con una posible ruptura del 4,310. Creo que es un nivel importante, nivel clave para preferenciar a Avianca Taka. 4,251 también. Ese sería su siguiente nivel de resistencia en el gráfico diario. Bueno, interesante lo que está haciendo Hellbank. Gráfico diario. Consolida por encima de boxes. Y ahora, pues, está rompiendo al alza. Parece que tiene fluidez. Y lo más interesante es que está rompiendo la parte inferior del box en el gráfico semanal. El gráfico mensual. También podría ser, parece una P. Una formación en P. Así que estaremos atentos. Me parece que tiene fluidez para buscar el 505. El gráfico semanal, gráfico diario, pues, resistencia cerca del 4,80. Bueno, interesante lo que hace Preferencial de Vivienda la semana anterior. Rompeboxes al alza. El precio se mete nuevamente entre boxes. Estamos por encima de boxes en el gráfico diario con potencial alcista. En este momento, Preferencial de Vivienda. Bueno, y miren la mensual. Es un mínimo mayor en la mensual. Mínimo mayor en formación. Bueno, parece una formación en petrominerales. En el gráfico semanal, extendida a la baja en el gráfico mensual. En el gráfico diario, pues, tenemos, estamos en zona de resistencia 18, 120. Estaremos muy atentos con la posible ruptura del 18, 7, 60. Es nuestro nivel clave de romper esa zona. Pues, fluidez y valle para buscar los 21,000. Tenemos nuevos boxes en PREC. En el gráfico semanal, sigue la consolidación. Parece una formación en P. Estamos absorbiendo esta zona de alto volumen a precio. Una vez lo haga, pues, tendría fluidez para buscar los 49,000. Por ahí estaría su siguiente nivel de resistencia. Y ya saben, tenemos soporte de fallar. Pues, tenemos soporte al 42,040. Bueno, retroceso el día de ayer en los índices. Ve la envolvente en el gráfico diario para el SPY. También en el gráfico semanal, una corrección. No descartamos una corrección un poco más profunda. Tendríamos espacio para buscar este 142,52. Estaremos atentos. Bueno, el NASDAQ se mete nuevamente entre boxes. Tenemos soporte al 68,17 para el NASDAQ. Así que, bueno, estaremos atentos. Por ahora, pues, soporte 68,17. Resistencia nuevamente al 68,88. El DIA en el gráfico diario, pues, está en zona de resistencia. Al igual que el gráfico semanal, pivot anterior. Boxes asimétricos. Atentos con una apertura por debajo del 132,30. Una apertura por debajo de ese nivel. Parece que podríamos tener más cortos el día de hoy. Boxes asimétricos. Esto nos habla de acumulación. Se convierte en una zona de resistencia bastante importante. Y también tendría, pues, fluidez para desarrollar un posible retroceso. Estaremos atentos a un posible fallo. Ese punto de control en el gráfico diario. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Les hablo Luis Arias. Ya saben, pueden seguir este informe. También el de Forex. El informe PM en nuestras cuentas. En Twitter, en el arroba Forex Franco, arroba Redditum. También, si tienen sugerencias del videoblog en ingresarios.com. O en mi Skype en luis.arias323. Este es el videoblog de Redditum. Con el patrocinio de Firme Trading Center. Un servicio de bolsa y renta. También con el patrocinio de nuestro libro. Nuestro texto guía ingresario. Ya saben, lo pueden encontrar en su versión electrónica. En el Kindle de Amazon. En su versión impresa. En ingresarios.com. Por medio de pago seguro. Y en la librería de Unidas. Nos vemos mañana.